...está pasando, todas algunas soluciones que nos vendieron durante años y que preveíamos que las consecuencias iban a ser gravísimas, efectivamente las consecuencias son gravísimas. No a quienes leíamos y con quienes estudiábamos y luego con quienes trabajando no estaban equivocados cuando hacían ciertas advertencias, previsiones o críticas a las políticas dominantes. Y finalmente nos encontramos con que muchos de nuestros países llegaron al gobierno aquellos movimientos nacionales que más nos representaban, que justamente cuestionaban todas estas políticas, pero ahora con el desafío de tener que enfrentar las consecuencias y dar respuesta a estas políticas. Entonces, a lo que tanto reclamamos y a lo que tanto exigimos ahora, a muchos por los que estamos o porque tenemos gente cercana en el gobierno, les toca o nos toca dar las respuestas, en vez de pasar de la exigencia a dar esta respuesta. Y me parece que este es un desafío serio, importante, pero a la vez muy lindo porque pone en juego todo lo que siempre creímos, siempre pensamos y para lo que trabajamos. Me parece que encuentro como este justamente una de las mayores virtudes que tiene es que permite juntarnos, escucharnos, pensar en colectivo y tratar de ganar de las experiencias de otros y encontrar respuestas entre todos. Por eso el gusto de que nos hayan, particularmente me hayan invitado a participar de esta mesa, el gusto de poder estar acá para escuchar lo que nos tocó escuchar esta mañana y para poder ahora estar presente ante este otro panel. Y no quiero demorar más, le quiero dar la palabra ya a los... Gracias.